Todo se lo debo, todo se lo debo, todo se lo debo el lena Todo se lo debo, todo se lo debo, todo se lo debo el lena Si la puridad llegara mi alma o si las penas dañaran mi querer Entre tu pecho encontraría el albergo y como un capullo volvería a renacer Y si la noche con la oscuridad me embarga o el ancho mar se me llega a encoger Yo encontraría en ti la inspiración que es la dicha de quererte a ti hermosa mujer Todo se lo debo, todo se lo debo, todo se lo debo el lena Todo se lo debo, todo se lo debo, todo se lo debo el lena Si la luz del sol me cegara un día, la necedad no me dejara ver Yo de tu voz siempre dependería y para guiarme la llama a tu querer Si la distancia secara nuestra vida, si antes de tiempo yo llego a padecer Yo volvería como el fruto de tu amor y así entre tu vientre volverás a renacer Todo se lo debo, todo se lo debo el lena Todo se lo debo el lena Dímelo Oye Elena, esta es tu canción Y si tu amor se me llega a perder Oye Elena, yo me muero, oye Elena, yo me muero Si alguna vez tú me dejas de querer Oye Elena, yo me muero, oye Elena, yo me muero Yo me muero, Elena Sin tu amor Dímelo Así yo te quiero Así yo te quiero Así yo te quiero Así yo te quiero Cariñosa, bandidosa, tan hermosa Eres toda mi un primo Todo se lo debo, todo se lo debo, todo se lo debo Elena Todo se lo debo, todo se lo debo, todo se lo debo Elena ¡Suscríbete al canal!